Capítulo 26. Un mes después. Después de la ceremonia de la Academia de Estudiantes, cada clase de estudiantes comenzó el curso de aprendizaje estudiantil de iluminación bajo los diferentes métodos de enseñanza de los instructores. Leilo no sabe cómo estudian los estudiantes de primer año que normalmente están asignados a la clase, pero en el último mes, bajo las incansables enseñanzas del segundo hermano mayor Sadoluo, Leilo ha estado extremadamente feliz y realizado todos los días. Ejemplares de rana, ejemplares de renacuajo, ejemplares de ratón blanco, ejemplares de pasiflora, ejemplares de lirio de serpiente, ejemplares de loro llorón. El mes pasado, Leilo produjo personalmente más de 40 especímenes biológicos naturales comunes que se conservan de diferentes maneras. Para los estudiosos de los misterios de la evolución, estos especímenes son la fuente de conocimiento y la base para explorar la verdad. Temprano en la mañana, Leilo trotó hacia el edificio del tutor. La primavera es cálida y las flores florecen, y el frío de principios de la primavera de hace un mes ha desaparecido. A medida que los días se hacen más largos, los amaneceres se hacen cada vez más temprano. No sólo las tiendas de la calle abren cada vez más temprano, sino que los estudiantes también se vuelven más diligentes. Van al edificio de enseñanza o a la biblioteca en grupos temprano en la mañana. Comenzó un nuevo día de estudio. A pesar de un mes de estudio intensivo, Leilo corría al edificio de maestros todos los días temprano en la mañana y regresaba sólo a su residencia tarde en la noche. Todos los días, enfrentaba las incansables enseñanzas del hermano Saduo Luo y no hacía otros amigos. Sin embargo, Leilo Luo no se sentía solo. De hecho, Leilo disfrutaba de este tipo de soledad. La satisfactoria vida de estudio ocupó toda la energía de Leilo e hizo que Leilo se sintiera más feliz que nunca. Después de medio reloj de arena. Llamar. Después de comer los fideos calientes que el hermano mayor Saduo Luo hacía día tras día, su cuerpo se llenó de gran satisfacción. El hermano mayor Saduo Luo todavía estaba a cargo de lavar los platos, mientras Leilo sacaba el espécimen de gusano de hierro que se había despegado del cuerpo de la mantis anoche. Planeo pedir consejo más tarde. Los gusanos de hierro, también conocidos como Tenselialis, son parásitos comunes en insectos como las mantis y las mantis. Cuando son jóvenes, los gusanos de hierro parasitan en los cuerpos de saltamontes, mantis y escarabajos, se desarrollan en el cuerpo del huésped y controlan gradualmente el comportamiento de éste. Cuando se convierten en adultos, su crecimiento continuo está restringido por el cuerpo del huésped y también con el fin de reproducir las larvas. Controlarán al huésped para que se suicide en el agua para completar la continuación de la vida. Desde el punto de vista de un insecto, esto es realmente un demonio aterrador. Leilo suspiró en secreto. Después de terminar de lavarse en la cocina, Sadra llegó al laboratorio y, naturalmente, vio las muestras de gusanos de hierro de Leilo. ¿Es éste un espécimen de gusano de hierro? Sadoluo reconoció el espécimen de Leilo y dijo sorprendido, hermano menor, pareces estar muy interesado en los parásitos. Este es tu cuarto espécimen de parásito. Hermano mayor, recién comencé a prestar atención a los parásitos después de mi examen de graduación. Investigación. Leilo dijo avergonzado, es simplemente mala suerte. Se encontraron parásitos en todos los especímenes que capturamos, así que los convertimos en especímenes. Sadra no le prestó atención y preguntó, ¿le pasa algo a este gusano de hierro? Leilo reflexionó, hermano, quiero saber cómo el gusano de hierro controla el comportamiento del huésped parásito. ¿Bien? Sadra frunció el ceño y miró a Leilo con sorpresa. Después de un rato, Sadra dijo lentamente, hermano menor, tu progreso me sorprende. Ya has comenzado a pensar en cuestiones académicas. Así es, hermano menor, si puedes notar el secreto y copiarlo en su campo magnético energético es su secreto académico. Este es el proceso de autoevolución para los eruditos que estudian el secreto de la evolución. A. Leilo no esperaba que su hermano mayor lo elogiara así. Pero hermano mayor, no he estudiado gusanos de hierro, así que no puedo responder a tus preguntas. Sin embargo, es hora de enseñarte a dominar tu propio campo magnético de energía. Una vez que domines el campo magnético de energía, combinado con tu investigación académica, después de completar el primer académico, eres un verdadero erudito de la iluminación. Sadra continuó emocionada, completé la iluminación básica en sólo un mes. Si el instructor lo sabe, definitivamente estará feliz. ¿En realidad? Leilo pensó en la expresión de sorpresa en el rostro del tutor de Heubo cuando se enteró de que había cumplido con los requisitos de su segundo hermano mayor y había completado la educación básica de iluminación del semestre en sólo un mes. No pude evitar sentirme feliz por dentro. Amabilidad. Sadra también está entusiasmada con Leilo. Durante el último mes, después de llevarse bien día y noche constantemente, Sadra se ha vuelto verdaderamente llena de expectativas para este hermano menor. Hay que decir que aunque este hermano menor realmente no ha mostrado todo su potencial, incluso si ya ha demostrado inteligencia, ha superado con creces su yo original, la misma autodisciplina. Tal vez en el futuro, realmente espera reemplazarse a sí mismo y convertirse en el segundo Buzwang, y tal vez enorgullecer a su mentor. Pensando en lo emocionado y feliz que estaría su mentor en ese momento, Sadra no pudo evitar sonreír de felicidad y miró a Leilo con aún más admiración y afecto. Hermano menor, como ya tienes conciencia académica, comencemos hoy el último paso del curso de aprendizaje básico, el campo magnético energético. Bien. Leilo guardó con entusiasmo los especímenes de gusanos de hierro y sacó el cuaderno as Fireborn con las mejillas sonrojadas de emoción. Sadra miró al emocionado Leilo y dijo con una sonrisa, hermano menor, no tiene por qué ser así. El campo magnético de energía es lo que los civiles llaman magia. No es difícil dominar el campo magnético de energía de nivel cero. Está en el cuerpo de todos. Hay muchas cosas que se pueden realizar siempre y cuando se guíen correctamente, sin mencionar que estamos bajo el vórtice de energía de la torre académica, así que es aún más fácil. Dicho esto, Sadra sacó un cristal de energía ordinario y se lo entregó a Leilo. Leilo tomó el cristal de energía con una expresión de desconcierto. Hermano, ¿qué estás haciendo? Aunque es sólo un cristal de energía ordinario, siempre que no se consuma la energía que contiene, este cristal se puede vender fácilmente por más de una moneda de oro. ¿Por qué mi hermano mayor me dio un cristal tan precioso? Hermano menor, cierra los ojos y siéntelo con calma. Bien. Después de que Leilo estuvo de acuerdo, cerró los ojos y después de un rato, su respiración se calmó gradualmente, como si sintiera el cristal de energía en su mano con su corazón. Hermano menor, ¿lo sientes? Parece, sí. Después de que Leilo se sorprendiera brevemente, dijo con incredulidad y entusiasmo, siento la abundante energía dentro de él. Es como una bola de fuego, tan deslumbrante en la oscuridad. Oye, no, no es oscuridad, hay algunas a su alrededor. Puntos de luz, pero todos estos puntos de luz se mueven en esa dirección. Leilo abrió los ojos, miró en la dirección del movimiento del punto de luz que acababa de sentir y dijo sorprendido, es la Scholar Tower, el Grand Royal Research Institute. Lo que Leilo sintió fue el vórtice de energía en la cima de la torre en el patio interior de la academia. Así es. A Sadra no le sorprendió la reacción de Leilo. La torre del académico utiliza un método especial para absorber por la fuerza energía de la naturaleza, formando un vórtice de energía que se suministra a todos los académicos de la universidad. La universidad ahorra innumerables cristales de energía cada año. En comparación con el vórtice de energía de la torre del académico, la energía en la piedra de cristal es como una luciérnaga bajo la luna brillante, no vale la pena mencionarla. Leilo frunció los labios y preguntó, entonces, ¿cómo formamos nuestro propio campo magnético de energía? Hermano menor, parece que no has entendido realmente el significado del campo magnético de energía. De hecho, cada uno de nosotros es un campo magnético. No sólo las personas, la forma de existencia de cualquier ser vivo y de cualquier material en sí es una manifestación. Campo. Nosotros sólo, sólo necesitas dejar que tu campo magnético sea como respirar, absorbiendo la energía omnipresente. ¿Te gusta respirar? Leilo volvió a cerrar los ojos. Bajo la guía de Sadolo, Leilo hizo todo lo posible para ejercitar su propio campo magnético de energía, como si viera el vasto cielo estrellado, diera su propia humildad e insignificancia y tratara de permitirse inhalar los puntos de luz a su alrededor. Sube, sube, sube. Repentino. Una presión indescriptible, como el apretón de caer a las profundidades del mar, presionó a Leilo desde todas las direcciones, dificultando incluso la respiración. Hermano menor, ¿sientes la presión de este mundo? No tengas miedo. Esto se debe a que tu socio de medios no ha transformado tu campo magnético de energía y este mundo te rechaza instintivamente. Sólo trabaja duro para acostumbrarte. Lo. A Leilo le corrían gotas de sudor por la frente y recordó las palabras de aún. Para los académicos, parece que el mundo entero los está condenando al ostracismo. Hermano, ¿por qué sucede esto? Leilo preguntó confundida por el dolor. Sadra negó con la cabeza. Esto, yo tampoco lo sé. En la actualidad, sólo sé que los humanos tienen esta característica y son incompatibles con la naturaleza, por lo que están muy llenos de baches en el camino hacia la evolución. Después de pensarlo dos veces, Sadra abandonó sus preocupaciones y dijo emocionado, hermano menor, ya que puede sentir con éxito el campo magnético de energía antes de que no haya un compañero mediano. Sólo necesitas practicar más y acumular por ti mismo en el futuro y completar tu primer estudio académico lo antes posible. Él es un verdadero erudito de la iluminación. Démosle a nuestro mentor esta buena noticia rápidamente. Sadra estaba lleno de anhelo, como si hubiera visto al serio y rígido maestro Gubo sonreír con sorpresa y satisfacción después de escuchar la noticia. Capítulo 27 Noche Sadra y Leiluo llegaron a la casa del tutor de Gubo. Parecían estar nerviosos por las buenas noticias que estaban a punto de informarle a su tutor en un tiempo. Los dos se sentaron en las sillas luciendo un poco nerviosos e inquietos. El instructor Geubo aún no ha regresado, Gu Shuang ha estado fuera por mucho tiempo y Bai Ling no ha regresado de recolectar especímenes. La señora Lianji trajo un plato con frutas extrañas y las colocó frente a ellos dos. Al ver a las dos personas tan contenidas, Ripple sintió un toque de ternura. Mira lo nervioso que estás. Tu mentor no es un monstruo, así que todavía puede comerte. En el plato de frutas hay una fruta extraña llamada fruta del labio de trueno. Lianji peló la cáscara de la fruta del labio de trueno, la cortó en trozos pequeños con un cuchillo para frutas, los ensartó uno por uno con palillos, los puso en el plato de frutas y se los entregó a los dos. Gracias maestro. Sadra tomó el plato de frutas, miró a Lei Luo y dijo, hermano menor, ¿aún no has probado Thunderleaf Fruit? Algunas Thunderleaf Fruit sólo nacen cada invierno en el valle del lobo sangriento, en lo profundo del bosque de espinas. Será rápidamente devorado por los lobos de las nieves cercanos, por lo que cada uno no tiene precio. La Real Academia de Ciencias trabajó duro para trasplantar con éxito un árbol frutal en los últimos años, de modo que la academia asignará algunas frutas al tutor cada año. Vaya. Al escuchar que esta fruta que nunca antes había visto era tan preciosa, Lei Luo sintió curiosidad y suavemente tomó un palillo. Al mirar la pulpa de color blanco lechoso en el palillo, Lei Luo se lo llevó suavemente a la boca mientras Lipel y Sadra observaban con sonrisas. Chirrido. El entumecimiento repentino se sintió como si hubiera sido golpeado por un trueno en el momento en que Thunderleaf Fruit tocó sus labios y rápidamente se extendió a cada célula de su cuerpo. Lei Luo instantáneamente sintió que todo su cuerpo temblaba de dolor y felicidad indescriptibles. Le temblaban los dientes superiores e inferiores. Silbido. Toma un respiro. Obviamente fue solo un breve momento, como si hubieran pasado varios días. Thunderleaf Fruit perdió su efectividad y se convirtió en un líquido suave que fluyó a lo largo de los labios hasta la garganta. Sin embargo, Lei Luo sintió que su cuerpo de repente se volvió ligero y estaba indescriptiblemente renovado. Hermano menor, ¿cómo te sientes? Por el contrario, Sadra ha podido resistir la estimulación de Thunderleaf Fruit como si nada. Esto, esto es tan asombroso. Hay frutos tan milagrosos en el mundo. La evolución de la vida en la naturaleza es tan asombrosa. No es de extrañar que la universidad hiciera todo lo posible para trasplantar un árbol frutal. Lei Luo ha aprendido el lenguaje de elogio de los eruditos. La señora Liangyi sonrió con gracia y dijo, trabaja duro, tu mentor tiene muchas cosas buenas y todas serán tuyas de ahora en adelante. Cuando la señora Liangyi dijo esto, Lei Luo imaginó que le contaría a su mentor la buena noticia de que había completado la iluminación básica. En ese momento, el mentor lo reconocería y elogiaría, y no pudo evitar sentirse emocionado, ya que si fuera más maravilloso que el Thunderleaf Fruit, feliz. El instructor nunca hubiera imaginado que podría completar la iluminación básica en solo un mes. Al pensar en esto, Lei Luo no pudo evitar sentirse un poco orgulloso. Chirrido. De repente, se escuchó el sonido de la puerta de madera de la cerca del patio fuera de la casa. Sado Luo y Lei Luo se levantaron de sus sillas de madera como si estuvieran electrocutados y miraron respetuosamente hacia la puerta. Al verlos a los dos actuar como un ratón encontrándose con un gato, la señora Liangyi sacudió la cabeza y dijo con una sonrisa, está bien, tu mentor ha vuelto. Al abrir la puerta, Liangyi miró al preocupado He Luo y dijo en voz baja, Sadra y Lei Luo están aquí. He Luo levantó la cabeza y miró a las dos personas que estaban solemnemente en el pasillo, sin decir nada más, dijo sí como respuesta y entró solo al estudio. Sado Luo y Lei Luo siguieron a su mentor hasta la sala de estudio sin atreverse a respirar. ¿Qué pasa? Tan pronto como He Luo entró a la librería, les dio la espalda a los dos, buscando algo en la estantería, haciendo preguntas sin mirar atrás. Después de que Lei Luo y Satuo Luo se miraron, Lei Luo frunció los labios y no dijo nada, mientras Satuo Luo decía respetuosamente cada palabra, maestro, el hermano menor ha completado el curso de iluminación y puede seguir al instructor y trabajar con esto. Los estudiantes y los estudiantes de primer año están aprendiendo juntos cursos académicos básicos. Lei Luo bajó la cabeza con fuerza, tenía las orejas y el cuello todos rojos y parecía tímido. Parece que ser elogiado por el mentor de He Luo es el estimulante más poderoso del mundo para Lei Luo. He Luo, que estaba buscando libros, se detuvo un momento y continuó trabajando en la estantería, aún sin mirar atrás. He Luo dijo con calma, ya tienes conciencia académica. Sí. Sadra respondió seriamente. Bueno, no entiendo. Vuelve mañana por la mañana. La voz de Jehuvo era muy tranquila, como si todo se diera por sentado, sin siquiera rastro de ondas. Lei Luo estaba incrédulo. La anticipación y la emoción fueron rápidamente reemplazadas por la incomprensión. Era como si un balde de agua fría fuera vertido desde lo alto de su cabeza y vertido sobre todo su cuerpo. En un instante, todas las ardientes expectativas desaparecieron. Levantó la cabeza y miró al mentor que buscaba libros frente a la estantería. Sus ojos estaban llenos de anhelo, completamente abrumado por el agravio y la pérdida. El resultado de sus esfuerzos fue precisamente esa respuesta. Finalmente, Jehuvo encontró un pergamino de piel de animal amarillento en la estantería y lo cambió por él. Sacrificio psíquico, las extremidades y órganos de pacientes humanos albinos son sacrificios psíquicos de magos de alto nivel. En los últimos días, ha habido muchos asesinatos contra albinos en la universidad. Parece que otro mago se esconde en... Maldita sea, ratón, todavía crees que esta es la era oscura cuando te enfrentas a la iglesia de frente. Sensen murmuró para sí mismo, y Jehuvo parecía haberse olvidado por completo de los dos discípulos que estaban frente a él, se sentó en una silla y se concentró en estudiar el pergamino de piel de animal. Leiluo levantó la cabeza y miró con nostalgia al tutor Jehuvo, que estaba completamente inmerso en el contenido del pergamino de piel de animal en el escritorio. Al darse cuenta de que el segundo hermano mayor estaba tirando suavemente de la esquina de su ropa, Leiluo se dio la vuelta y miró. El segundo hermano mayor frunció los labios, sacudió levemente la cabeza e indicó a Leiluo que lo siguiera y saliera de la habitación y para no volver a molestar a su mentor. Sadra, naturalmente, entendió las quejas de Leiluo y él también sentía el mismo dolor. Quería contarle a mi mentor esta buena noticia y hacerlo feliz. La felicidad del mentor es mi mayor felicidad, pero no esperaba una respuesta tan indiferente. No solo Leiluo, sino el mismo también. A lo largo de los años, no importa cuánto lo intente, nunca podré obtener el reconocimiento de mi mentor, pero mientras Bussuang se ocupe de lo mismo de manera casual, siempre será mejor y más perfecto que yo, lo que hará que mi mentor se sienta orgulloso de él. Siempre viviré en un mundo donde Bussuang no puede superarme. Los personajes secundarios en la sombra se sienten perdidos y desesperados una y otra vez. El corazón del mentor ha estado completamente ocupado por Bussuang. Cualquier logro, siempre y cuando no supere logros inigualables, siempre recibirá solo indiferencia y críticas por parte del instructor, por muy duro que sea el proceso. Sadra cerró la puerta del estudio suavemente, como si esta puerta fuera la mujer más hermosa, dejándolo tratarla con todo su corazón, por temor a perturbar la meditación del maestro. Sacó la ropa de Leiluo y se fue suavemente. Eh. Sadra, Leiluo, ¿por qué te fuiste tan pronto? Cenemos juntos. Lian Lei, que estaba preparando la cena, salió de la cocina. Eh. No, maestro. El hermano menor todavía tiene un conocimiento importante que no entendió. Simplemente le pidió consejo a su instructor. Es mejor regresar y enseñarle este conocimiento al hermano menor primero, no sea que lo olvide pronto. Ja ja ja. Sadra sonrió inocentemente. Lianji miró a Leiluo, quien bajó la cabeza y no se atrevió a mirarlo. Su mente era inteligente y delicada. Inmediatamente entendió algo y miró a Sadra que le había mentido. Sadra no pudo evitar contener su honestidad, lentamente bajó la cabeza y no dijo nada más. Oye, está bien, estudiar es importante. Te llamaré cuando Bai Lin regrese en dos días. Lianji suspiró, dio unas palmaditas en los hombros a Sadra y Leiluo, las abrazó suavemente como una madre, consoló sus corazones y las vio irse lentamente. Después de que Leiluo y Saduoluo estuvieran completamente lejos, la lástima y el suspiro de Lianji de repente se convirtieron en ira. Empujó la puerta de madera del estudio de Heubo y se sorprendió cuando Heubo, que estaba estudiando el cuaderno de piel de animal. ¿Qué sucede contigo? Lianji dijo, han pasado casi 20 años desde que Sadra fue aceptado como tu discípulo. ¿No sabes en absoluto cuánto le han hecho daño? ¿Qué le pasa? ¿No es un error no ser encamprobo? Lo es. Es un error no tener a Buzwang. Ahora está mejor, hay otro Leiluo, ¿sólo hay Buzwang en tu corazón? Gubo resopló y arrojó el pergamino de piel de animal sobre la mesa. No sólo soy su tutor, también soy el director académico de la universidad, el fundador del campo de investigación académica de la clonación atávica. Sólo he logrado un pequeño logro, todavía necesitas que sea como una nodriza, alabando y animándote todo el tiempo. No es esto lo que él, como erudito calificado, debería lograr. Gubo dijo enojado, el camino para explorar los misterios de la evolución siempre lo toma uno mismo, no a través del estímulo de otros. Los especímenes no se amontonan en una montaña de cadáveres, no hay un mar de sangre fluyendo sobre el mesa de disección y no hay un páramo de huesos debajo del laboratorio. Si tienes el coraje de explorar y superar todos los obstáculos, siempre serás un erudito de tercera categoría, un enano que nunca crecerá. Tú. Liangyi ya no sabía qué decir, sólo miró directamente a Gubo. La habitación de repente se volvió extremadamente silenciosa, sólo quedó el sonido de los latidos del corazón Gudong, Gudong. Al poco tiempo. Ah, jajajaja, ahora somos una pareja de ancianos, no te enojes, está bien, no entiendo, le prestaré atención en el futuro. Después de un momento de silencio, Gubo sonrió torpemente. Capítulo 28. Hermano menor, no pienses demasiado. El maestro es así y no es bueno expresando sus sentimientos. En el camino de regreso, Sadra consoló a Lei Luo. De vez en cuando, los jóvenes estudiantes se detienen y hacen una reverencia ante el tutor Sadra. La universidad tiene una fuerte atmósfera cultural de respeto hacia los maestros. Cada vez que se encuentra con un estudiante conocido, Sadra le responde con su sonrisa característica. Su cara oscura y sus dientes blancos contrastan marcadamente. Considera a estos académicos el futuro de la academia. Lei Luo parecía dolorida. ¿El mentor sólo tiene al hermano mayor Busuang en sus ojos? Pensando en el cálido cuidado de Busuang hacia él, Lei Luo se quejó de que de repente se sentía perdido e incluso tenía algún complejo de inferioridad, al igual que Anna, que estaba celosa del dios de la luz, indefensa. En comparación con los diversos rumores sobre el hermano mayor Busuang, estos supuestos logros suyos realmente no son dignos de mención. Sadra le dio una palmada en el hombro a Lei Luo. Hermano menor, mi mentor dijo una vez que el mundo en sí es injusto. Algunas personas no sólo nacen superiores, sino que también trabajan más duro que la gente común. Son verdaderos genios. Vivir bajo el mismo cielo que ellos es. El dolor de los mediocres. Por mucho que lo intentemos, nunca podremos superarlo. Las palabras de Sadra hicieron que Lei Luo sintiera la extrema desesperación en su corazón y dieron origen a desgana y resistencia. ¿El dolor de los mediocres? Por mucho que lo intentes, nunca podrás superarlo. A los ojos de Lei Luo, recordó la escena en la que la hermana mayor Baling lo trajo de regreso a casa hace un mes y vio a Busuang por primera vez. Lo admiraba desde el fondo de su corazón. Junto con sus diversas leyendas, venció a las seis universidades principales. En el examen de graduación, al mismo tiempo, todos los autoproclamados genios eruditos de las seis universidades principales quedaron tan eclipsados frente a él que se sentían tan solos que nadie podía competir con ellos. En comparación, ¿qué soy yo? Si yo fuera el mentor de Heu Bo, definitivamente estaría orgulloso de tener un discípulo como Busuang. Lei Luo apretó los puños, pero después de pensar en el hermano mayor Busuang, ni siquiera parecía tener el coraje de gritar. Anhelaba obtener la aprobación del maestro Heu Bo, e incluso si sólo obtuvo un poco del hermano mayor Busuang. Estaría satisfecho. De repente, Lei Luo se detuvo. Hermano menor, ¿qué pasa? Lei Luo miró a Sadolo, apretó los dientes y se sintió un poco decidido por un momento. Mientras pueda ser como mi hermano mayor y ocupar el primer lugar en la lista de elite de la academia y vencer a las seis universidades principales en el examen de graduación, mi mentor definitivamente me tratará con especial respeto tal como lo hace con su hermano mayor. Sadra miró a Lei Luo y sus ojos se encontraron. En un instante, Sadra vio mucho en los ojos de Lei Luo y Lei Luo hizo lo mismo. Hermano menor, debes recordar que desde el momento en que ingresamos a la academia ya asumimos la misión histórica de pasar la antorcha de la academia. De la misma manera, no importa cómo nos trate nuestro instructor, definitivamente asumirá la responsabilidad. La responsabilidad de pasar la antorcha y pasar la antorcha a todos. Aprender conocimientos e impartirlos desinteresadamente. Si no llamamos la atención de nuestros instructores, sólo podemos culparnos por no estar a la altura de las expectativas y no puedo culpar a nadie más. Sadra habló con sinceridad y volvió a acariciar el hombro de Lei Luo. Lei Luo yacía en la cama, dando vueltas y vueltas, sin poder dormir. Desgarrado en mi corazón, fijé al hermano Buzuan como mi objetivo para ponerme al día con mis estudios, aunque he trabajado muy duro estos días, obviamente no es suficiente comparado con el objetivo que quiero lograr. Esta brecha no se puede salvar con trabajo duro. ¿Qué hacer? La experiencia de crear especímenes naturales en estos días era como un remolino, girando constantemente en la mente de Lei Luo, emergiendo uno por uno frente a sus ojos, pero no podía captar ningún contexto. Ah. Sintiéndose irritable, Lei Luo se levantó de la cama. La luz de la luna atravesó la ventana de vidrio y cayó sobre el piso de madera. Lei Luo se acercó descalzo a la ventana y miró el vasto cielo nocturno en la distancia, sintiéndose en paz por un momento. Vamos, 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 vamos. En el silencioso cielo nocturno, el ulular del búho era extremadamente claro. Lei Luo quedó atónito por un momento, se dio la vuelta y vio una figura escondida en la oscuridad, con un búho y un cuervo sobre sus hombros, flotando hacia la ventana de Lei Luo como un fantasma. Ah. Lei Luo se sobresaltó y retrocedió horrorizado, pero de repente alguien detrás de él le tapó la boca. Durante la lucha asustada de Lei Luo, de repente una figura extraña detrás de él hizo un sonido sospechoso. La mente de Lei Luo daba vueltas rápidamente, ¿quién se coló en su habitación silenciosamente y qué le pasaría? Chirrido. La ventana de vidrio pareció abrirse suavemente por una ráfaga de viento y una figura fantasmal entró flotando fuera de la ventana. Lei Luo no podía ver el rostro de la figura con claridad. ¿Sólo podía ver los familiares ojos verdes del búho del hombro y un cuervo con ojos color sangre? ¿Amabilidad? Cuando esta figura vio a Lei Luo, también parecía sospechoso. Parecía que conocía a Lei Luo, y luego el hombre le preguntó a la lechuza con voz vieja, ¿está seguro de que esto está aquí? El búho asintió seriamente y dijo, jeu, 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 sí, está aquí. Es uno de los testigos del asesinato. Después de recibir la respuesta de confirmación, la figura que flotaba desde la ventana inmediatamente miró detrás de Lei Luo con ira. Viejo, ¿no es este tu nuevo discípulo? ¿Todavía tienes miedo de que filtre el secreto? Bien. Apareció un pequeño grupo de luz brillante, pero Lei Luo todavía estaba cubierto por la mano fuerte, incapaz de moverse. Entonces, una figura familiar salió por detrás y era el atónito instructor de Guvo. La figura que flota desde la ventana frente a él es el amigo del instructor Jeu Bo, el subdirector de enseñanza de primer año, el instructor Sulfur Rock. ¿Qué hacen dos viejos irrumpiendo en su habitación en mitad de la noche? Lei Luo. Jeu Bo soltó lentamente la palma que cubría la boca de Lei Luo, las comisuras de sus ojos se movieron y cientos de vergüenzas estaban escritas en su rostro. En estado de shock, Lei Luo no pudo evitar decir, director, mentor, ¿qué estás haciendo? Lei Luo realmente no podía creer que dos mentores que todavía lo ignoraban antes de que el reloj de arena irrumpiera en su habitación en medio de la noche. Estaba casi muerto de miedo. Bien. Después de que Jeu Bo miró a Sulfur Rock, dijo torpemente, como pude haber pensado que era una coincidencia que corriera hacia él. Entonces Jeu Bo miró al lamentable Lei Luo como si hubiera sido muy agraviado. También pensó en su anterior negligencia hacia este discípulo y luego en su pelea con Lianji. Su cabeza casi se agrandó y dijo enojado, no es un buen lugar para vivir. ¿Por qué estás aquí? No sabes lo caótico que es este lugar. Me temo que ni siquiera sabes cómo moriste aquí. ¿Quieres que recoja tu cuerpo? Lei Luo no pudo evitar decir con agravio, porque el alquiler aquí es barato. Jeu Bo le estrechó la mano y dijo con impaciencia, está bien, está bien, el profesor Lian y yo tenemos una misión importante y necesitamos que nos prestes tu habitación. Simplemente no hagas ningún ruido aquí. Sulfur Rock, con un búho y un cuervo sobre sus hombros, miró a Jeu Bo enojado y resopló, ¿está seguro de que este método funcionará? Si nos equivocamos esta vez, la iglesia tendrá una excusa para interferir en los asuntos de la universidad. Cinco consecutivos. Un paciente albino fue atacado. Deben ser los restos de magos del mundo oscuro quienes están recolectando sacrificios espirituales en secreto. Los árbitros de la iglesia no pueden lidiar con eso casualmente. Jeu Bo parecía solemne. Con el talento de camuflaje de Guy y mis accesorios mágicos especiales, es absolutamente imposible que los restos de magos detecten algo inusual. Leilo escuchó en silencio el intercambio entre los dos viejos. El llamado albinismo es una enfermedad relativamente rara en los seres humanos y también puede considerarse una mutación. El cabello y la piel de los mutantes se vuelven blancos debido a la falta de pigmento y no pueden soportar la luz solar directa. Sin embargo, pueden adaptarse bien en la oscuridad. A menudo tienen cuerpos más fuertes que la gente común y adquieren algunos talentos especiales. Se puede decir que son seres humanos los pocos mutantes que se han adaptado al entorno de este mundo. Durante el último mes, Leilo aprendió silenciosamente algunos conocimientos básicos sobre los magos en la biblioteca. En primer lugar, los magos han pasado por muchos experimentos con humanos y casi todos los magos tienen un cuerpo poderoso. En segundo lugar, los magos creen que hay innumerables espíritus en el mundo y a través de transacciones de sacrificio iguales e intercambios equivalentes con estos espíritus. Se pueden formar varios tipos de brujería horrible, entre las cuales las más comunes y poderosas. La forma de sacrificar es el sacrificio de sangre. Los órganos y extremidades de un humano albino son uno de los sacrificios de alto nivel del mago. Es precisamente por eso que para evitar posibles asesinatos a manos de malvados magos, las personas con albinismo suelen huir a la ciudad santa del Papa de Aurora. También hay algunos que viven en las academias naturales de los principales principados y aceptan el asilo. De eruditos reales de varios principados. Oye, ¿podría decirse que el difunto que vi esa noche en realidad era albino? Capítulo 29. SHHH. Bubo caminó silenciosamente hacia la ventana, la habitación volvió a quedar en silencio y sólo se escuchó el sonido de una leve respiración. Prepararse. Jeubo estiró los brazos y susurró. Los tres se acercaron rápidamente a la ventana y miraron la figura tambaleante que caminaba bajo las luces de la calle en la oscuridad. Sin saberlo, una atmósfera desconocida y deprimente llenó el aire. Parece que algo terrible romperá esta opresiva tranquilidad en cualquier momento. Sintiéndose incómodo y sin atreverse a respirar, Lei Luo también miró por la ventana. En ese momento, Jeubo silenciosamente extendió una mano y silenciosamente protegió a Lei Luo detrás de él. Lei Luo quedó atónita por el movimiento inadvertido. Al mirar a la vieja figura ligeramente encorvada frente a él, de pie frente a él como una montaña, sus manos ásperas protegiéndolo instintivamente detrás de él, el rastro de resentimiento en lo profundo de su corazón se derritió en la nada en este momento. Tutor. Lei Luo se sintió avergonzado de su anterior mentalidad sombría y quejosa, y las comisuras de sus ojos se humedecieron sin saberlo. Mi comportamiento anterior era como el de un niño infantil, atribuyéndome el mérito y actuando con coquetería después de lograr un pequeño logro, y quejándome cuando no estaba satisfecho, era simplemente irrazonable. Desde la perspectiva de un académico experimentado, ¿a qué vale la pena prestarle atención con una educación tan esclarecedora? Justo cuando Lei Luo estaba pensando salvajemente, la figura que caminaba sola por la calle ya había llegado al final de la calle y el objetivo que esperaba el cebo aún no había aparecido. «¿No mordiste el anzuelo?» Sulpur Jan frunció el ceño y murmuró, mirando a Heubo a un lado. Justo cuando Leangren frunció el ceño ansiosamente, de repente, tres figuras negras parecían estar perfectamente escondidas en la oscuridad, asechando silenciosamente a la figura solitaria. «HMPH, después de todo estoy aquí». Heubo de repente se burló y al instante se volvió enérgico. Su figura brilló frente a los ojos de Lei Luo y desapareció silenciosamente. Lei Luo siguió escaneando la habitación con los ojos y no encontró rastro de su mentor. Abajo. Tres figuras oscuras se acercaron silenciosamente al solitario transeúnte. Bajo la luz, a juzgar por la piel pálida expuesta inadvertidamente por los transeúntes, se trataba de un paciente muy raro con albinismo, que sostenía una botella de vino en la mano y caminaba tambaleándose. Una de las figuras negras de repente aceleró, desapareció en un instante y corrió hacia esta persona. Matar. Justo cuando los ojos del ataque furtivo de la sombra negra se llenaron de alegría y pensó que estaba a punto de tener éxito, el transeúnte frente a él de repente dejó escapar un maullido. Se convirtió en un gato negro y se escapó con gran agilidad. Al mismo tiempo, una mano vieja salió silenciosamente del costado de esta sombra de ataque furtivo y agarró la nuca del hombre. «Te tengo. Pequeña, un». Con una voz fría, las pupilas de la sombra atrapada de repente se redujeron a puntos. Jehuvo se agarró la nuca y, de repente, mientras su cuerpo se torcía con una flexibilidad increíble, su cabeza giró violentamente 180 grados y su boca pareció dividirse, abriéndose en un arco increíblemente sorprendente, revelando los dientes blancos en el interior. De las profundidades de su garganta surgió un chorro de sangre, como si un golpe mortal extremadamente aterrador estuviera a punto de estallar. «Muramos juntos». «Hacer clic». Sin embargo, con el sonido de las vértebras cervicales al torcerse, cayó en manos de un erudito de alto nivel que estudiaba los misterios de la evolución. Esta figura negra abrió la boca como un monstruo y su cuerpo era como un espécimen en la mesa de disección con su el sistema nervioso central se cortó y cayó fláxido e impotente. Sonrió fríamente y arrojó el cuerpo a un lado. Jehuvo giró la cabeza y miró a las otras dos figuras negras con una mueca de desprecio. El viejo erudito que alguna vez fue un erudito rígido ahora se ha transformado en un aterrador asesino en las sombras. Las dos figuras negras se sobresaltaron, luego se dieron cuenta de lo que estaban haciendo, se levantaron y huyeron sin decir una palabra, sus movimientos suaves y fluidos. «Quedémonos todos». Justo detrás de ellos dos, encima de la farola, una figura oscura permanecía en silencio, era Tudor Sulfur Rock. Guaguagua. Mientras enormes tambores de asombroso humo negro brotaban de las amplias crestas de la roca de azufre, elevándose hacia el cielo, y luego el espeso humo separaba hebras y se convertía en cientos de cuervos negros. Durante un tiempo, el cielo sobre la enorme calle se cubrió por estos cuervos y el sonido de un grito caótico y ruidoso de croar, 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 croar. Una sensación indescriptible de soledad y siniestro de repente se extendió por esta calle vacía. A veces estos cuervos se convertían en cuerpos invisibles de tabaco, viajando a velocidades extremadamente rápidas, y otras veces se convertían en entidades, escupiendo bolas de humo gris. Estas dos figuras negras quedaron completamente atrapadas por la multitud de cuervos, empequeñecidas entre sí. Cuando Jehubo vio esto, apareció una mueca de desprecio en su rostro viejo y severo. HMPH, te atreves a actuar salvajemente en la Gran Academia de Ciencias Naturales. No necesitas ser juzgado por la iglesia. Yo personalmente te enviaré a ver al Dios de la Luz. Su cuerpo parecía estar protegido por un campo magnético invisible, y luego el cuerpo de Jehubo gradualmente se convirtió en una sombra negra, flotando hacia las dos personas muy rápidamente. Las dos personas enmascaradas atrapadas mostraron claramente un rastro de pánico. Sabiendo que no tenía escapatoria, frente a Jehubo quien se convirtió en una sombra y flotó hacia él sin ocultarse, una de las figuras negras de repente le cortó uno de los brazos, lo levantó con la otra mano sin saber el dolor y recitó en silencio un hechizo en su boca, se llevó a cabo una misteriosa ceremonia de sacrificio. Al mismo tiempo, el brazo cortado se convirtió en sangre con una energía asombrosa, que fluía desde la parte superior de la cabeza y en un instante se convirtió en sangre que cubría todo el cuerpo. Bufido. La vieja figura de Jehubo resopló con frialdad, y el método de control desconocido instantáneamente hizo que la figura negra se congelara, y la tela de sangre que estaba a punto de caer también se detuvo en el acto. En silencio, la palma pálida lo agarró y rompió en pedazos la capa incompleta de ropa ensangrentada, y la figura de repente dejó escapar un gemido inhumano. Oyo. Inmediatamente después, apareció una escena extraña. Como si fuera encendido por una capa de llamas invisibles, el cuerpo del hombre enmascarado comenzó a encenderse espontáneamente desde el interior. Se evaporó y se extendió rápidamente desde el cuerpo donde los dedos de Jehubo tocaron, y se redujo a cenizas en un instante. Sin embargo, el negro la ropa de su cuerpo no sufrió ningún daño y los zapatos cayeron ligeramente al suelo. En la oscuridad, los mirones de las calles circundantes que fueron perturbados por el sonido gritaron horrorizados. El otro lado. Un cuervo negro escupió una bola de humo que tenía forma de calavera y se abalanzó sobre el rostro de la última sombra enmascarada que luchaba por resistir. De repente, las venas del rostro de la sombra quedaron expuestas y los vasos sanguíneos negros. Se extendió rápidamente, pero el cuerpo era como un cubo de hielo, van con un sonido, cayó rígidamente. Desde el momento en que la sombra negra atacó a la presa de Guy hasta la aparición de Jehubo y South for Rock, sólo tomó unas cuantas respiraciones para resolver la batalla y capturar a uno con vida. De buen humor, Jehubo volvió a su forma humana desde su estado de sombra. HMPH, mira lo que hay debajo de la máscara. El principado de Grant no ha ejecutado públicamente a un mago en más de diez años. Paso a paso, Jehubo miró la figura negra enmascarada que estaba paralizada por el cuervo o el fuego fantasma, el viejo rostro sonrió con orgullo y se inclinó para quitarse la máscara. Repentino. Maestro, tenga cuidado. Leilo en el tercer piso parecía haber descubierto algo. Gritó aterrorizado a pesar de todo, recordándole a Jehubo. Su voz ronca era tan clara en una noche tan vacía y silenciosa. Jehubo reaccionó y volvió a convertirse en una sombra negra, apareciendo a más de diez metros de distancia como si se teletransportara. En algún momento, una figura negra que sostenía una varita de huesos blancos apareció de repente junto al cadáver cuyo cuello había sido roto por Jehubo. Si no lo mirabas a simple vista, apenas podía sentir su aliento. Y se lo llevó en silencio. Detrás del cadáver, sus ojos color sangre miraron a Jehubo, resopló siniestramente y agitó el bastón de hueso. Al mismo tiempo, sobre la cabeza de Jehubo, una mano esquelética de más de diez metros de altura apareció de repente, bloqueando el espacio de abajo y aplastándolo silenciosamente, como aplastara un mosquito. ¡Ojo! El último momento fue silencioso, este momento fue trascendental. Se escucharon ondas de sonido casi sustanciales, con el cráneo y la palma como centro, y el pavimento de piedra azul se agrietó centímetro a centímetro. A pesar de que la calle era lo suficientemente ancha, todavía afectaba al edificio de mármol de un lado. Las grietas se extendieron a lo largo del camino. Y gritos de terror vinieron del pasillo, hubo un sonido, seguido de un estallido, y el sencillo y peligroso edificio del cuarto piso se derrumbó instantáneamente. Ayudar. Gritos de auxilio, gritos, caos. Este impulso de lucha obviamente ha estado fuera del control de Heubo y Suyan. Lei Luo le recordó inmediatamente que Heubo, que se había convertido nuevamente en una sombra, apenas pudo evitar el ataque. Sin embargo, el único superviviente que acababa de capturar fue completamente golpeado hasta convertirlo en espuma carnosa y derretido en la grava y el suelo bajo el golpe del palma del esqueleto. La sombra de la palma de hueso desapareció. Heubo respiró hondo y miró solemnemente la repentina aparición de la figura negra, el hombre detrás de la destrucción de cadáveres y rastros. Si Lei Luo no se lo hubiera recordado, casi lo habrían asesinado. Memorable. De repente, el par de ojos rojo sangre miró hacia el edificio de tres pisos, señaló con su dedo índice pálido y flaco y dijo en voz baja y oscura, toque de muerte. Espeluznante. Este era un miedo que Lei Luo nunca había sentido antes. Era como si hubiera un abismo oscuro sin fondo bajo sus pies y el frío a su alrededor se extendía, encerrándolo por completo, tratando de aplastarlo y devorarlo. Sólo había un indicio de oscuridad que se acercaba en sus ojos y el sudor frío había mojó completamente la espalda de Lei Luo. Wudong, Wudong, Wudong. En este momento, Lei Luo pareció escuchar los latidos de su propio corazón y sus pensamientos se volvieron particularmente claros en este momento. El miedo se extendió por todo su cuerpo con adrenalina y casi rugió en su corazón. Muévete, corre, huye. La persona detrás de escena apareció de repente y en realidad apuntó a Lei Luo. Heubo estaba asustado y furioso y Sadow lo esquivó para rescatarlo, pero ya era demasiado tarde. El punto de luz negra resultó ser un clavo negro y se disparó hacia el pecho de Lei Luo en un instante. E. Al mismo tiempo, el mago de ojos escarlata pareció notar algo y dejó escapar una ligera duda. Deat Tachina o Sacrofaz no son brujería tísica, sino una brujería mortal que gradualmente se refina y mejora al permitir que las uñas absorban continuamente las almas de los seres vivos. Esta uña que toca la muerte ha sacrificado innumerables almas. Ya ha completado la canalización. Pero justo ahora, cuando estaba a punto de sacrificar esta cosita que chillaba, de repente perdí el sentido. ¡Ah! Hubo un breve momento de conmoción, seguido de un dolor ilimitado, y Lei Luo dejó escapar un grito desgarrador. En el pecho de Lei Luo, el collar del núcleo de la estrella se hizo añicos y emergió una extraña luz blanca. Bajo la influencia de la luz blanca, las uñas negras de Deat Tach se derritieron rápidamente e innumerables cráneos translúcidos que lloraban perdieron sus ataduras y se dispersaron en todas direcciones. Se lamentó de agonía. ¡No! ¡No! Dos rugidos sordos salieron de la boca del mago de ojos rojos y de Jehubo detrás de escena al mismo tiempo, pero uno sentía dolor por su alma desintegrada y el otro se debía a Lei Luo. Acompañadas por un estallido de deslumbrante luz blanca, estas almas desintegradas fueron tragadas por la luz blanca sin siquiera emitir un sonido. Después de recibir la reposición del alma, la luz blanca desapareció en el pecho ensangrentado de Lei Luo y desapareció, y todo volvió a la normalidad. Capítulo 30. Oscuridad sin fin. Lei Luo se sentía luminosa y aireada, como un alma sin hogar deambulando en este espacio oscuro sin una dirección clara. Soledad, desconocimiento, miedo. ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? ¿Hay alguien, hay alguien, hay alguien? Hola. Hola. Jei je je. Lei Luo siguió gritando, pero solo llegó su propio eco. Lei Luo avanzó mucho, pero aún no pudo encontrar ninguna referencia y no sabía de dónde venía el eco. No sé cuánto tiempo tomó, pero me aparecieron varios meses. Poco a poco, Lei Luo pareció ver un punto de luz blanca en la distancia, que era muy llamativo en este espacio oscuro y muerto. Como si un viajero que estaba a punto de morir de sed en el desierto hubiera descubierto un oasis, Lei Luo corrió desesperadamente y cuando Lei Luo se acercó, descubrió que en realidad era una bola de llamas de color blanco lechoso. En lo alto de la llama parpadeaban extrañas ilusiones, como fragmentos de la memoria de alguien. ¿Quién eres? Preguntó Lei Luo tentativamente. En el espacio oscuro, Lei Luo ni siquiera podía ver cómo se veía en este momento. Después de un rato, no hubo respuesta de la luz blanca. Lei Luo se armó de valor para acercarse y trató de estirar la palma de su mano. Bajo la iluminación de los puntos de luz blanca lechosa, Lei Luo vio su palma. Era del negro más puro sin ningún detalle. Lei Luo no pareció sorprenderse por esto, era tan natural como un sueño. Las puntas de los dedos de Lei Luo se acercaban cada vez más a la llama blanca lechosa. Soplo. En el momento en que las yemas de los dedos de Lei Luo estaban a punto de entrar en contacto con la llama blanca lechosa, la llama instantáneamente floreció con una luz asombrosa, pareciendo iluminar todo el espacio. En este interminable blanco lechoso, la pequeña figura oscura de Lei Luo en este espacio es como una vela en el fuerte viento, que puede destruirse en cualquier momento, dejando sólo una pequeña sombra. La ilusión de fragmentos de recuerdos en la parte superior de la llama también se extendió con la mancha de llama blanca lechosa. Este nunca será nuestro hogar. Poco a poco, la mancha blanca lechosa comenzó a atenuarse y, con un rugido enojado, Lei Luo era como un espectador frío, observando en silencio todo lo que sucedía frente a él. Esto es. Lei Luo miró todo lo que tenía delante con calma, como si su alma hubiera perdido sus emociones. El vacío del universo es vasto e ilimitado, con una fluctuación asombrosa, el espacio cercano se ondula como ondas de agua. Inmediatamente después. De repente, una grieta gris se abrió lentamente en el centro de la onda espacial y se hizo cada vez más grande, como si algo estuviera a punto de estallar desde el interior. Haz clic, haz clic, haz clic. El sonido del espacio al romperse absorbió la luz libre y los meteoritos del vacío cercano. Junto con la mágica luz azul, un castillo de metal increíblemente enorme salió de la grieta en el espacio y flotó en el vasto y oscuro vacío. En el castillo de metal, innumerables humanos deambulaban, generalmente usando dos tipos de ropa. Algunos de los humanos vestían armaduras doradas pálidas, con expresiones serias debajo de los cascos de metal, parecían legiones bien disciplinadas. Otros vestían grandes túnicas grises con un misterioso patrón de estrella de seis puntas impreso en la espalda, que parecía ser una familia. Emblema. En la cima del castillo de metal, varios humanos de alto rango miraban el extraño mundo en el vacío distante. Se trata de un planeta enorme con una capa exterior densamente repleta de meteoritos y una extraña luna con un brillo rojizo. Este es el nuevo mundo que hemos descubierto. Podemos sentir claramente el poder de la fe refractándose y colapsando desde el vacío cercano, brillando débilmente como un faro, marcado en el fondo del cielo estrellado cercano. Aunque ningún explorador ha llegado todavía a este mundo, porque la atmósfera de este mundo está envuelta en densos meteoritos, lo que dificulta la penetración de la luz de las estrellas. Especulamos que las leyes de este mundo deberían estar en la noche eterna, por lo que temporalmente lo llamamos mundo nocturno. Un familiar en Toga analizó con tranquilidad. ¿El poder de la fe? Los generales del departamento militar, guerreros de la luz con disciplina y civilización, ridiculizados y ridiculizados. HMPH, no sé hasta qué punto los dioses de este mundo han reunido el poder de la fe y qué tan aterradores son en comparación con esas razas alienígenas en tiempos prehistóricos. Desde que dominamos la tecnología del canal espacio-tiempo, hemos comenzado a explorar el vacío cercano, contactar con criaturas civilizadas en mundos desconocidos y tratar de intercambiar mejores recursos. Desafortunadamente, la tecnología de exploración espacial se encuentra sólo en su etapa inicial. Las criaturas nativas de varios mundos explorados son todos ninguno de nosotros fue muy amigable. Esto es inevitable. Mundos con diferentes reglas, diferentes orígenes, diferentes culturas y diferentes civilizaciones nacidas siempre están llenos de sospecha y miedo por las extrañas criaturas de otros mundos que los visitan repentinamente. Todo lo presentado en el castillo de metal revela fuerza, civilización, racionalidad, disciplina y orden. Esfuércese por lograr una comunicación pacífica tanto como sea posible y, al mismo tiempo, analice la riqueza material de alta energía del mundo y la información biológica avanzada lo antes posible. Regístrela en el núcleo de la estrella y envíela de regreso a Aurora. Una vez que la otra parte rechaza la comunicación pacífica, analiza si vale la pena saquear por la fuerza. Boom, boom, boom. El castillo de metal finalmente cruzó el largo vacío, se metió en la capa protectora de meteoritos de este extraño mundo y irrumpió en la atmósfera. Eh. No es de noche. Luego de descubrir que era de día en la atmósfera, alguien desconocido murmuró sorprendido. Bip, bip, bip. Alarma. 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 Envuelta en leyes y órdenes desconocidas, afectada por campos magnéticos de energía desconocidos, los dispositivos de energía fallaron, el escape del campo magnético antigravedad falló, el avance de la barrera espacial falló, la transmisión de información de rescate falló, afectada por la gravedad del mundo. La fortaleza del vacío está a punto para caer, prepárese para un aterrizaje de emergencia. Cuenta regresiva hasta 664, 663, 662. El castillo de metal que perdió poder fue como una enorme bola de fuego ardiendo durante la fricción con la atmósfera, hizo una explosión sorda en el cielo y cayó del cielo a gran velocidad hacia este vasto y desolado continente. Boom, boom, boom. La colisión devastadora agitó polvo como una enorme nube en forma de hongo, elevándose hacia el cielo. Afectados por la caída e impacto del castillo de metal, fragmentos de roca se elevaron hacia el cielo como fuegos artificiales y luego cayeron del cielo. Cada fragmento ardía con llamas rojas y cayó en un rincón del desolado continente, innumerables grupos biológicos primitivos se vieron afectados. Por la onda de choque y se extinguió en un instante. Después de todo, tal desastre natural alarmó por completo a las criaturas civilizadas cercanas. Al mismo tiempo, hubo muchas bajas y caos dentro del castillo de metal. Análisis del núcleo estelar. Fue un desastre sin precedentes y los técnicos de exploración estelar casi rugieron alborotados. Bit, bit. Afectado por el campo magnético desconocido de la luna nocturna, se produjeron un número infinito de reflejos entre el mundo nocturno y la capa protectora del meteorito. El dispositivo de energía de la fortaleza del vacío diseñado en base a las leyes del mundo aurora ha fallado. Por favor abandona la capa protectora del campo magnético de Nightworld lo antes posible y contacta a Ululolo World. El rostro de todos estaba pálido. Este no es un mundo nocturno en absoluto, es un mundo estelar protegido por una capa de meteoritos y aislado del mundo. En este mundo de leyes extrañas, mientras todos están bajo una presión y exclusión increíbles, el mundo entero es como un enorme imán que atrae a todos. Es simplemente imposible escapar de la capa protectora del campo magnético del mundo con tu cuerpo físico. La poderosa civilización Gulan ha durado decenas de miles de años en este desolado rincón del continente. En este vasto y desolado rincón del continente, la antigua civilización de Orán esclavizó a los enanos, forjó las mejores armas, capturó a los elfos, le sacó los ojos más hermosos como sacrificios tótem, expulsó a los esclavos enanos duendes y construyó la magnífica pirámide del ojo mágico. Hasta que un día, en el cielo azul, un enorme castillo de metal lanzaba humo y ardía con llamas rojas. Cayó del cielo. Un grupo de extrañas criaturas que se hacían llamar humanos irrumpieron en el mundo. Siempre miran con miedo a la luna en el cielo, constantemente intentan volar más alto en el cielo y les resulta difícil adaptarse a todo en este mundo. Afirman provenir de un lugar llamado el mundo de Aurora, poseedores de un poder incomprensible. Después de perder la capacidad de regresar, en la desesperación, poco a poco surgen diferencias internas. Con su fuerza aterradora, los humanos estrella de seis puntas están constantemente exterminando a los grupos biológicos indígenas circundantes, saqueando sus recursos y buscando una manera de regresar al mundo de Aurora. Después de experimentar repetidos fracasos, los humanos guerreros con armadura dejaron de intentarlo y comenzaron a evitar el exterminio de estos humanos estrella de seis puntas. Incluso se unieron con las razas alienígenas indígenas circundantes para lanzar una batalla prolongada con los humanos estrella de seis puntas en una esquina. De este continente desolado. Los guerreros de la familia de las estrellas de seis puntas rugieron enojados, traidores, están tratando de esconderse aquí para divertirse y escapar de las limitaciones de las reglas familiares. Los guerreros con armadura dorada respondieron ojo por ojo, habéis lanzado una guerra brutal de genocidio y deshumanizado a la humanidad. Eventualmente pereceremos a causa de la venganza interminable de las criaturas indígenas de este mundo. El tiempo pasa y la matanza continúa. Parte del odio está enterrado. Quema a esos magos malvados y deja que el mundo viva en luz, justicia y orden para siempre. Como un ratón en las sombras, un miembro de la familia Hexagram sacó el núcleo de información central de la nave espacial, miró las estrellas en el cielo nocturno y rugió desesperado, este nunca será nuestro hogar. Lo estás escuchando en otaku audionovelas.